Música Fue bailando una cumbia cuando se murió Mirella Fue bailando una cumbia cuando se murió Mirella La cumbia fue su tumba y las espermas las estrellas La cumbia fue su tumba y las espermas las estrellas Música Música La muerte de Mirella destrozó la vida mía La muerte de Mirella destrozó la vida mía La gaita ya no suena, está de luto de noche y día La gaita ya no suena, está de luto de noche y día Música 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 Música